¡Oh! ¡Se ha desbloqueado! ¡Sí! ¿Cómo que cuarenta y... un packing? ¿Cómo que un packing? Tío, Half-Life 3. Trece años. Trece años, tío. Trece años. Que era un niño, tío. Cuando esto empezó, tío. Que no había ni nacido. Estuve ahí el día uno de Half-Life. Que lo sepáis. Esto es un momento histórico. ¡Vamos ahí, loco! Presiona trigger para empezar. ¡No sabía estos cabrones! ¡Oh! ¡Qué mal rollo! ¡Qué guapo ese logo! ¡Oh! ¡Qué guapo! Tío, no me lo puedo creer. Que estemos jugando... Que estés jugando a estos subtítulos. Subtítulos on. Bueno. Sinceramente, no tengo ni idea de qué cojones... He de esperarme de este juego. Va a ser una experiencia. Supongo que... Inolvidable. O eso espero. Bueno. Vamos a ello. Recordad que estaré con vosotros en cada paso de este camino. Allá vamos. Faltan cinco años para el colapso de la ciudadela y la muerte de Belly Vance. Sujeto. Alex Vance. 19 años. Mujer. Afiliación. Resistencia humana. Misión actual. Reconocimiento. ¡Oh, Dios santo! ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡Handlife 3! Esto es impresionante. Esto es... Esto es... Esto es jodidamente impresionante. Esto... Joder, se me cae la polla al suelo, tío. ¿Esto qué se supone que hace? Tío, mira mis manos. Suena. ¿Y cómo lo abro? ¡Ay! ¡Dios! ¡Eh, mira hay gente! ¿Allí? ¡Oh! ¡Oh, qué guapo! ¡Wow, qué guapo! Mira. O sea, yo la cojo... ¡Oh! Y se aprieto así. Pasta con calorías gelatinadas con sabor a huevo. Tancia en barra disecada. Sabor a huevo. ¡Uy! Vale. Tío, esto estoy flipando, de verdad. No me puedo creer que esté jugando este juego después de 13 años. Yo era solo un niño la primera vez que jugué a Half-Life. Soy gobliano. Aperú, pecho me gobliano. ¡He, he, he, he! ¡Destrucción! ¡Destrucción! ¡Vamos! Llamado entrante. El Libans. Zona de reabastecimiento. Alex, how's it looking up there? It's good, Dad. Metricot movement is normal. Same for the Combine patrols. How's it going in the stockyard? One Combine mini reactor from a shipment of 4,000. They're never going to miss it. Here, see for yourself. And not only that, someone sent him to the Combine Construction Network. Don't get greedy, guys. We're not made of time here. One minute and I'm out. Guaranty. Oh, also, I spotted the Combine moving supplies into the quarantine zone. That place has been deserted for years. Hmm. That is all. What? What is... Well, we'll look into it when we get back. What is this? Be back at the safe house, baby. We'll be there soon. It looks like... What is it, Russ? What is... Terrific. Oh, qué guay. Qué guay. O... La... Creo que eso es mejor que dibujar una polla, ¿no? Sus... Cri... Van... Se. Suscríbanse. Like. Woo. Like. Woo. Esto es costumbre humana. Sí que lo siento. He de dibujarlo. ¡Me puedo ver esponja al revés! Ja, ja. ¿Os creíais que iba a dibujar una polla? Pues no, voy a dibujar a Bob Esponja al revés. Eso no será un cadáver, ¿no? ¿Qué cojones me estás comentando? Mira el suelo. En el Half-Life 2 si la tiraba se manchaba el suelo de pintura. A ver... A ver... ¡Sí! All right. Oh, mira. ¿Me tapó la boca? ¿Y esto? Me estaba tocando el micrófono. ¿Pero por qué me tapó la boca? Shh. No digas nada. No digas nada. No se escuchan. No se escuchan. No se quieren matar. No digas nada. Tío, mira los detalles. Mira esto, tío. Estamos al lado por dentro. Me veo los pantalones, chaval. Vale, bueno. ¡Joder! La puta madre que... ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Me cago en la puta! ¡Qué guapo! ¡Eh, tú, robot de los cojones! ¡Pilla esta! Espero que no le haya caído una cinta en la cabeza. ¿Sabéis qué? Esto está guapísimo. ¡Eh, qué guapo! ¡Esto es el Half-Life 1! ¡Hola! ¡Hola, little boy! No es café. ¡Oh, mira qué guay! Es como un pez. Toma, come. Come, pequeño, cabrón. ¡Eh, mira! ¿Hay alguna manera de hacer zoom? ¡Qué guapo, tío! ¡Este juego tiene todos los detalles del planeta! Bueno, no todos, pero bastante. Y esto... Vamos a... Vamos a barrer un poco. Vamos a barrer un poquito, así. Y barremos. Y ahora tiramos esto. Toma por culo porque estamos para jugar. No, para barrer. Vamos a apagar la luz. Que hay que correr energía. Tener el botón verde. ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la casa segura ahora mismo para conocerte a papá. ¡Vamos! ¡Este estará en contacto! ¡Sigue segura! ¿Qué coño pasa? ¡Eh, eh, eh, cabrón! ¡Y te acerques! ¡Y te acerques! ¡No os acerquéis! Hacía tiempo que no veía a estos cabrones. ¡Esto es la hostia! ¡Joder! ¡Qué cosa más guapa, tío! ¡Bryn! Tormenta de portales continua. ¡Esto es el juego más detallado que he visto nunca! Fermacol. Yo te entente en testeo. ¿Es la bicicleta de Halef 2? ¡Wow, tío! ¡Mira! ¡Se mueve todo! ¡Tío, qué guapo! Tío, esto es la hostia. ¿Esto es...? ¿Esto? ¡Qué guapo! ¡Ey! Agarra la escalera para subir. ¡Esto es la bicicleta de Halef 2! 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 ¡Esto es la bicicleta de Halef 3! ¡Esto es la bicicleta de Halef 2! ¡Esto es esta bicicleta de Halef 2! Ah, por favor, no me disparen. Oh, no. Es él. No le... ¿Qué cojones es esto? No, no, no. Where are you taking me? Where's my father? Hello? Damn it, where's my father? Tell her to stop moving around back there. What is that? Oh. Oh. Ah, joder. Y este humo? Bueno, claro. Ha explotado el coche. ¡Suscríbete! Él está bien, seguimos el dronado. ¿Dónde, Ávila está bien, ¿no? Sí, no, es verdadera que estoy suficiente. Pero... Él todavía tiene que estar rodeado. Él estaba en un transporte muy diferente. ¿Y... te salvaste mi? Bueno, sí. No tenía la forma de saber quién estaba en qué van, así que... Sí, el resultado fue que te salvaste. ¿Sabes dónde está? La guardación criminal. Y luego, cuando se relacionan con Eli Vance, a Nova Prospect. Pero yo ya estoy trabajando en un plan para volver. Están cerca de mi labo. Continuando con el drone. Nosotros descubrimos lo que hacer. Ok. Russell, ¿qué encontraron ustedes ahí? Bueno, eso es lo malo. No sé. Solo un gráfico de un... Un edificio. El citadel? Ah, algo más. Y lo que sea, van a matar a nadie que velo. Y a nadie que conoce a nadie que velo. Lo que significa nosotros y tu padre. Russell, espérate. Estoy casi ahí. Presiona para que aparezca el indicador de salto y suelta... ¿Saltar? Ah. Se mueven las plantas. Vamos a regar un poco las plantas, ¿qué os parece? ¡Wish! 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 Me encanta. Con solo esto, te acaban de enseñar que puedes abrir y cerrar las puertas de los coches. Con solo dejarte la puerta abierta. Un lindo detalle, la verdad. Hace más de 15 años, jugábamos en un parque en Half-Life 2. Porque había revolucionado el mundo de las físicas en los videojuegos. Hoy lo hacemos otra vez con Half-Life. En 2020. ¿Quién lo diría? ¡Mierda! ¡Alec, todo se ha cortado por una momenta! ¡Eso perdido el videojuego! ¿Veis mi dron? ¿Está roto? Claro, sí, estaré ahí en un minuto. Russell, si quieres que no te vean, sería mejor que quites los putos cables. Alex, great. Ok, let's... Wait, my drone's okay, right? Yes. Nope, it exploded. I'm fine, by the way. Right, good. Well, that's the main. Russell, they've got Dad. I know. This... This is bad. They're gonna find out what he knows, and then... Yeah, they're gonna kill him. But, the good news is, we've got something they don't. Which is? My plan to get him back. Great, let's hear it. Now, pretty soon they're gonna realize that your dad is not gonna talk, and when that happens, he's off to have his brain sucked out. Grandson. Potentially. Maybe not, though. I mean, they could just drill him to his... Oh, yeah. Still your dad. Right, well, what they will do is take him by train from here. This is Eli to Nova Prospect. And if he gets on that train, that's it. Right? Eh, me está viendo por ahí. Me está... Me está viendo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh, esto es lo del trailer. Claro. Pero yo no voy a hacer lo del trailer. Yo voy a coger al scout. ¿Qué te parece? Okay, that's you. I thought you said us. Well, one of us, me, will have to stay here for this plane to work. All right, fair enough. Just outside, there's a second train that also leads out of City 17 through the quarantine zone. Okay. Both trains intersect here, at Fairview Junction. You take your train, get there before his train, and hack into the controls. That'll let me take over the system. Train comes to a halt, you deal with the combine situation, and we get your dad back. Sounds good. Awesome. Where's the train I'm taking? Out the back, through the yard. It's decommissioned, but I think I can hack into its controls. Oh. Oh, and get yourself a pair of Russells on the way out. Russells? The gloves, Alex. You know, the gravity gloves. I have a few sets through there. You can calibrate them out by the shed. Got it. We can do this, Alex. Oye, mira. You got that, didn't you? That I said we could do it. Because we're gonna do it. Yeah, we are. I would do every step on the way. Sí, joder. Esto me está sacando una lagrimita. Oye, Russell. Oye, Russell. ¿Sabes? Eres una obra maestra de la tecnología. Un besito, Russell. No te pongas arisco, Russell. No te pongas arisco conmigo, eh. No te pongas arisco conmigo, Russell. No te pongas arisco conmigo. Tío, mirad de la cara a Russell. O sea, gráficamente se ve... bien, muy bien. Pero las animaciones son, en mi opinión, mucho, mucho mejores que las que solemos ver. No sé, me parecen más realistas, supongo. Eh, Russell, pilla esto. Ah, ja, ja. Te pillé. Russell... ¿Por qué tienes esto aquí? Russell... ¿Esto qué coño es? Esto no es pollo. Esto es un puto headcrab. Es un alienígena. Si te lo comes... ¿Sabes qué, Russell? En tiempos de guerra, cualquier agujero estren... Esto no sirve como explicación. No entras. Bueno. Supongo que ya vamos, ¿no? Alucinante. No vais a querer que pase eso en vuestro ordenador. Bueno, supongo que ya está, ¿no? ¿Qué pasa? Joder, no. Sale. ¿Cómo coño habéis puesto esto aquí? Bueno, ya vamos. All right, you know how this goes. There should be a bunch of junk down there. Aim at something with your hand open. Ponte tu mano a algo. Sí, eres despejado, haz una gripe. Pulsa para fijar un objetivo. ¡Oh! Bueno. ¡Huuu! ¡Oh! ¡Oh, espera! ¡H-h-h, casi me olvidé! ¡Alex, aquí, vas a necesitar un arma! ¡No te preocupes, está despejado! ¡Está despejado ahora! ¡Eres un hijo de puta! ¡Podrías haberme matado! ¡Presiona el arma, Alex! ¡Oh, casi me olvidé! ¡Las armas necesitan amoe! ¡Aquí vas! ¡Presiona el botón o tira de la corredera! Pensar que siempre queríamos probar el Alex Gun. ¿Dónde coño voy ahora? ¡Jiji! Tengo un gorrito. ¡Eh! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Aaah! Este gnomo tiene una historia. En Half-Life 2, si llevabais este gnomo durante todo el juego, os daban un logro. Yo no lo voy a hacer porque eso debe ser un coñazo. Pero lo vamos a dejar aquí, ¿qué os parece? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Joder! Seguís conmigo, ¿verdad? Yo sigo con vosotros. ¡Ah! 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 ¡A la verdad! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¿Qué cojones te han hecho? No, joder, puedo ver un zombi abajo, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Creo que va a ser mejor si quitamos el hub. Así mejor. ¿Multiherramienta? ¡Alex, tool! Usa la multireramienta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Alex, that thing's incredible! You need an incredible brand name. Something that really sells to... Who am I going to sell it to? The Combine's not going to be here forever. You should be thinking about the future, Alex. Well, how about I call it the... Alex. Hmm. It's a little derivative of the Russells, but... Provisionally, you sure? The Alex. Yeah. The Alex. Oh, a health station. Russell. The Combine uses these. Are they safe for people? Uh, yeah. I use them all the time. Are you sure? Yeah, they're great. Look, honestly, just pull the handle and put your hand in there. Oh, okay. Oh, no. Pobre bichito. La habéis matado, tío. No. O sea, que pongo mi mano aquí, ¿eh? Esto no parece muy seguro. Hey, you were right. These are great. All right. Que coño cito eso. Bien. Oh, careful of that barnacle, Alex. ¿La APA la han puesto de traducción? Eh. Bueno. Eh, oye, yo quiero... ¿Dónde coño está la resina que había aquí? Eh, no la encuentro, joder. Oh, qué puto asco. ¿Cómo te llamó mi padre? Anyway, you guys work together at Black Mesa, ¿verdad? Yeah. Well, no. Tricky place to get a job at, actually. I interviewed at Black Mesa. They said try again in a year. I don't need to tell you what happened after that. Lucky break for me, really. Not a lot of survivors. Honestly, it's a miracle you and your dad got out of it. Oh, uh... Do you need a minute? Because, uh... I mean, I could pause the feed. Just looking, Rez. Qué cabrón, Roselia. I take it the quarantine zone is behind this hatch? Yeah, yeah, that's where they keep it. I'll look around for a control panel to open it up. Oh. Oh. Ah, qué genial. Eh, espabila. A mí no me mires así. Ah, tengo que ir por aquí, ¿no? Entonces... Te empujamos. Te empujamos. Fuera. Fuera, hombre. Ah. Ah, aquí. Oye, necesito... Ay, munición. Oye, me gustaría... ...encontrar algo de vida, ¿sabéis? Ah. Vamos a curarnos primero. Perfecto. That's the control panel. They've probably scrambled the circuit. But considering no one would be dumb enough to open the hatch, it shouldn't be too hard to put back. Genial. Wow. Esto es flipante. ¿Qué coño es esto? Roselio, ¿qué tengo que hacer? Oye, Rosel, no sé qué hacer. ¿Qué coño es eso? Ratas. Oye, no sé qué cojones quieres que haga, la verdad. Pero, ostras, guay, si alguien me lo dijese. Ja, 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 ja. Ah, coño. Interesante. ¿Sabes, Rosel? Ahora que estoy caminando a la zona de la cuarentena, me acercó. No sé nada sobre la zona de la cuarentena. La zona de la cuarentena viene de la cuarentena italia, que significa 40 días. El periodo en que todos los barrios se requieren de estar isolados antes de que la crew pudiera ir al sur, durante la muerte de Black. Ja, ja, ja. All right. Esto viene perfecto. ¿Justo ahora? ¿En serio? Rosel, no sé si lo sabías, pero estamos todos de cuarentena aquí en Europa. Y bueno, en gran parte del mundo también. En Argentina, en Chile. En partes de Estados Unidos. Y supongo que la mayoría del mundo también lo harán. ¿Qué hago? ¿Qué cojo es? ¡Ah, qué puto asco! ¡Oh, Dios! Esto es asqueroso. ¡Ah! Bueno, a ver qué hay detrás de la puerta. ¡Ah! Ha ha, ahí vamos, finalmente. I'm going to head in. ¿Cómo fará es Therfee Junction? You'll go through the old... ...